También unas postales de un centro de investigación que también impulsamos, para quienes están en el lado académico les puede interesar también. Y ya no más que Mariana, que es nuestra experta, nos dé allá. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos estén acompañando. Es un gusto, un placer, nos llena mucho de alegría poder tener este evento. Es un evento que refleja un montón de cosas, de saberes, de vínculos que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y que han visto una parte de su reflejo, son una parte muy pequeñita, en ciertas herramientas que pensamos van a fortalecernos como comunidades, como espacios para poder repensar y generar estas posibilidades de otros mundos posibles. El día de hoy tenemos a varios panelistas, cada una de las personas que estamos aquí hemos participado, en realidad, en casi todos los proyectos. Nada más nos tocó echarnos un volado a ver quién presentaba qué. Pero somos un grupo de trabajo bastante amplio, somos unas personas que representan ese colectivo, ese entramado de relaciones que se ha tejido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, los proyectos que vamos a presentar, por un lado, es la sala de redacción Colmeda, es una forma de llamarlo, pero puede tener muchas aseveraciones. Ahorita, Nils Brock, que viene desde Alemania, nos va a explicar un poco más a qué nos referimos. Por otro lado, vamos a tener también la presentación de un repositorio en donde pretendemos como generar una biblioteca, un archivo digital en constante movimiento que permita que las personas que quieren saber sobre redes comunitarias, como sobre estas soluciones locales de conectividad y de acceso a telecomunicaciones, puedan acceder de manera organizada y adecuada. Vamos también a presentar una serie de comunidades de práctica en el ámbito técnico que se han generado alrededor justamente de estas redes comunitarias. Y uno de los productos que se ha generado a partir de este proceso colectivo, que ha sido la creación de unos manuales. Particularmente hablaremos hoy de un manual sobre la creación de sistemas fotovoltaicos de energía solar. Y finalmente, vamos a compartir la experiencia de Wixicatat y de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, un proceso de apropiación de esas formas de comunicarnos mediadas por la tecnología, a través del uso de datos, de redes 4G, que ahora permiten que existan un nuevo modelo y que en realidad las comunidades indígenas rurales sean quienes se beneficien directamente de ese proceso. Ya nos contarán más Adrián y Blanca. Sin más que decir, le cedería el micrófono a Nils para que nos pueda contar un poco con qué se come esto que le llamamos colmega. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nils Brock de la DW Academy. Y bueno, como yo soy la persona que menos habla español, tengo el honor de empezar hoy, así como para romper hielo, así con gusto lo hago. Y bueno, empezamos. ¿Qué es Colmena? Yo voy a hablar de Colmena, una caja de herramientas para medios locales y comunitarias. Y es algo que fue un proyecto desarrollado juntos entre DW Academy y redes y muchos medios comunitarios del sur global. Suena súper abstracto y yo creo que es mejor de echar como un vistazo así sobre qué es Colmena y nuestra estrategia de cómo co-crear tecnologías participativas desde una perspectiva comunitaria. En muy pocas palabras, Carlos ya lo dijo, es una sala de redacción digital para el bolsillo. Es decir, queremos ampliar el trabajo local en estudios de grabación y cabinas de transmisión de medios comunitarios en un espacio virtual. Y en ese sentido, Colmena permite producir y publicar contenido directamente desde el celular. Esto fue la idea también de otros dispositivos para poder colaborar con los colegas también en situaciones difíciles cuando uno no puede ir a la cabina de radio en una radio comunitaria, por ejemplo. Y otro compromiso que tuvimos es hacer todo esto de código abierto para permitir que sería un proyecto de innovación abierta. Y nos planteamos que debería incluir todas las herramientas esenciales que necesitan comunicadoras y comunicadores comunitarias. Entonces, ¿cómo se ve esto en práctica? Y hemos preparado algunas imágenes. Entonces, imaginan desde su celular, hay espacios que son como un chat donde junto con sus colegas pueden preparar contenido, intercambiarlo. Esto se ve un poco como WhatsApp todavía, pero en realidad Colmena es más que eso. Porque tiene integrado también un editor de audio que es Open Source también. Entonces, si hagan entrevistas desde su celular o en el estudio virtual, que también es parte, pueden también directamente trabajar este contenido. Y después hay una forma de publicar en sus páginas, en sus blogs, en redes sociales o en mensajerías. En este momento Colmena está en la fase beta, entonces esperamos de sacar la versión completa a inicios de 2024. Y estamos testeando y perfeccionándolo en este momento juntos con muchos colaboradores. Creo que vale la pena ver un poco de dónde viene todo este esfuerzo. Y para nosotros, que significa también la co-creación y cómo nosotros queríamos desde siempre responder a una demanda real. Porque creo que esto es el desafío. Entonces, podemos imaginar cada uno de nosotros herramientas súper acá y al final quién lo va a usar. Entonces, cómo sabemos que realmente hay un interés y una demanda y una necesidad, así como en lo que estamos haciendo. Entonces, cómo empezó todo, mirando un poquito atrás. Todo empezó en este caso de Colmena con un pinche virus llamado COVID-19. Y fue entonces una situación cuando muchos medios en el sur global no podían acceder a sus cabinas de radios. Y como no todo el mundo tiene computadoras en casa, de alguna forma fue difícil de seguir trabajando de la forma como se hace normalmente desde la cabina de radio. Con mucha participación, con encuentros ya casi diarias o diarias. Y entonces, haciendo muchas entrevistas y diálogos, queríamos saber un poco más. Entonces, ¿cómo se imaginan? ¿Qué les falta en este momento para quedar en contacto con el público? Y descubrimos que en este diálogo con los medios en América Latina y también en África, que se necesitaba alguna forma de trabajar digital, de quitar como en contacto. Pero en situaciones también muy específicas. Entonces, no hacer como un programa o una solución a través de una computadora de esto. Sino, como muchos solo tenían el móvil a mano, ofrecer como muchas herramientas en este ambiente móvil también. Y aparte de esto, tomar en cuenta que la conectividad que en el norte o en grandes ciudades es una realidad, como una mejor conectividad, no se puede contar. Entonces, hoy en día muchas de las apps para hacer podcasts funcionan así que uno necesita constantemente contacto con el servidor. Entonces, se hace todo en la nube. Entonces, no es una solución cuando uno está trabajando en un espacio más rural. Entonces, emprendimos también en estos diálogos que es importante ofrecer una herramienta con la cual se puede trabajar offline en muchas situaciones. Esto fue como el primer paso, ¿no?, de entenderse. El segundo paso fue ya que desarrollar como un MVP, entender como qué es la solución más valiosa para trabajar juntos y modelarlo y después revisarlo con unos consultores y consultoras para ver si es viable hacer algo así. Y por último, en esta etapa estamos también, entonces estamos comprobando esta viabilidad y estamos algunos cambios juntos con los medios que participan en la fase de test, de experiencia de usuarios que nos dan constantemente feedback de lo que hay que mejorar y cómo poder hacer mejor las cosas. Entonces, cuando yo hablé de co-creación, suena como muy bonito y suena como muy fácil, pero yo hablé también de realidades muy diferentes cuando hablamos de América Latina o de África. Entonces, son situaciones muy diferentes y quería nada más como mirar como tres ejemplos, ¿no? Y, bueno, en el mapa anterior se veían un poco los lugares desde los cuales hay colaboración en Colmena ahora, sean los desarrolladores que escriben el código, que la mayoría de ellos participan desde Brasil. Bueno, está el equipo de redes que tiene liderazgo también en cuestiones de metodología y el contacto de los medios de América Latina. Y luego hay más personas que nos apoyen en África, en Europa del Este y en la región de África del Norte. Pero a los ejemplos que quería mostrarles, no más para mostrar también que si hablamos de medios comunitarios o locales, entonces las realidades pueden ser muy diferentes y también lo que quieren, así como los medios de estas herramientas, ¿no? Y aquí les muestro una imagen de Burkina Faso, donde estamos colaborando con Radio Benigré, una pequeña emisora y Agua, que es la jefa de producción, bueno, la jefa que se encarga de la programación, nos contó que es algo muy requerido de trabajar más estrechamente con los corresponsales comunitarios que tienen. Entonces, en los pequeños pueblos alrededor hay personas que trabajan como reporteras o reporteros y que están como participando con contenido, ¿no? Pero hasta ahora no había una forma de que ellos también podían grabar cosas y enviarlo, entonces había que hacer entrevistas en vivo, que a veces era como más difícil también por la conectividad. Entonces, para ellos era importante tener una herramienta que mejora como la participación de todas estas personas. Otro caso que vemos aquí, de nuestra colaboradora Joani, de Santaray, en la Amazonía, es un equipo que tiene un podcast, son jóvenes indígenas que trabajan juntos con los pueblos originarios allá y quieren una herramienta para que los jóvenes puedan expresarse más sobre su cultura y sobre sus trabajos. Y por último, aquí se ve, bueno, un lugar de trabajo en Ucrania actual, Katarina de Radio Cultura en Leópolis, en Ucrania, que trabaja allá, antes más en la redacción de música, ahora también en otros contextos, nos presenta ya una otra necesidad. Entonces, que sea COVID-19 es un problema en muchos lugares todavía, pero hay otros conflictos, o sea, como en, tanto que en Burkina Faso también hay como grandes problemas con grupos armados que están en el territorio. Ahora en Ucrania, desde el inicio de la guerra, el trabajo de los periodistas se ha vuelto como más complejo. En un inicio no había tanto interés en herramientas como Colmena, pero desde que no hay muchas veces electricidad fiable y tampoco conectividad, entonces se vio que también en estos contextos Colmena puede ser una herramienta interesante. Y bueno, para no halagar tanto, entonces era un intento de mostrar, ok, frente a esta diversidad, cómo nosotros podemos crear una herramienta didáctica, entonces, para tener como un mejor uso también de Colmena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una forma? Y no queríamos hacer un manual tipo paso 1, paso 2, paso 3, sino queríamos ofrecer como algo que permite también como una apropiación, ¿no?, de Colmena realmente. Y en este trabajo de la guía metodológica trabajamos muy estrechamente con redes. María Álvarez, que no está aquí hoy, entonces lideró este trabajo y después, como resultado de muchos debates y cosas que hicimos, llegamos como a esta guía metodológica que no lo llevo en preso, pero que lo puedo mostrar como con más detalle. Lo que tal vez sí es importante de hablar de la guía en pocas palabras es que es una metodología circular basado en la investigación de acción participativa, que se pareja, parece mucho también a una metodología que usamos en DBA Academy, que es el Human Centered Design, que también es una propuesta circular y fue muy interesante desarrollar esta herramienta juntos, ¿no? Y, bueno, aquí nada más una imagen que significa como diseño cíclico, entonces, yo creo que es un poco autoexplicativa, pero en vez de tener un manual como lineal donde uno solo va como del primer paso hasta el último, entonces estamos pensando aquí en una formación que no termina, entonces, sino que sea como un proceso constante, ¿no? Y desde la construcción de un escenario, de entender lo que uno quiere hacer, de mirar, de dialogar con las personas que se han capacitado, hasta de pensar después como una propuesta concreta en las diferentes situaciones, llevar a las personas a actuar y al final de evaluar y celebrar los resultados, luego para comenzar de nuevo, ¿no? Y continuar como con las formaciones, ¿no? De entender eso como un proceso y no como un finance. Y así nació como la guía práctica y, de nuevo, unos pocos ejemplos. Todos los talleres que hicimos tuvieron que pasar como en línea, pero traje algunas imágenes aquí. El primer taller que era en Kiswahili, en la parte oriental de Kenia, en una ciudad de costa allá, en Mombasa, y fue un encuentro de medios de Tanzania y de Kenia que vieron como la guía y entonces le gustó, pero desde el primer día en lo que pasó como en el taller fue como, bueno, esto aquí no funciona, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo como diferente, ¿no? Y fue al final como un proceso cuando realmente casi se reescribió como gran parte de esto, entonces para realmente adaptarlo como... Y ahora van a seguir trabajar con este material como ya... O sea, hay también como un proceso de apoderarse como de la metodología que fue muy lindo de ver, ¿no? En Ucrania fue... Ucrania, perdón, fue un proceso parecido. También tuvimos muchas dificultades para las condiciones de trabajo que están allá ahora y descubrimos también nuevas necesidades a través de la metodología que vamos a seguir trabajando, como son aspectos de seguridad, por ejemplo, y también cómo capacitar a nuevas periodistas en la situación del conflicto que se vive actualmente. Y por último, una imagen de un taller de América Latina con algunas hasta caras conocidas que entonces a veces encuentran a Wally o más bien a Adri, entonces... Y bueno, tal vez también después puede combatir más sobre esto, pero Redes llevó como a las talleres con los participantes en América Latina y fue también un proceso muy rico de reflexión y no sé, no voy a halagar más sobre este punto, pero tal vez después si quieres contar algo, Adrián, entonces adelante. Y así, bueno, cerrando un poco, entonces esto es como la guía que desarrollamos, esta guía participativa que puedo a quien se interesa mostrar después con un poco más de detalle y también lo vamos a disponibilizar como online para quien quiera que verlo. Claro, es para un software muy específico, pero también vale la pena si ustedes trabajan con medios comunitarias o radios comunitarias y lo quieren conocer, mantener en contacto. Pero la guía está ahora, bueno, revisado después de estos primeros talleres y lo que es lindo es que, y se ve aquí en las imágenes, que ya se están como preparando como una serie de nuevos eventos. Entonces las primeras personas que fueron capacitadas como multiplicadoras y multiplicadores ahora están ya en sus medios para seguir el trabajo. Y vemos aquí, por ejemplo, a Michelle Nugales, muy guaso, en Bolivia, que están preparando un taller justamente con una perspectiva feminista y tecnologías, donde Colmena va a ser como una herramienta que exploran juntos. Los compañeros de Radio Nexaba en Túnez están viendo cómo Colmena puede ser una plataforma, una herramienta para trabajar con jóvenes y crear como nuevos formatos participativos. Y Radio Aconcegua en Brasil todavía tiene una otra visión que quieren entender también cómo explorar más en el mundo de software libre, ya que ellos también están como muy ligados a este proceso. Entonces yo creo que son resultados que muestran que como con una guía metodológica flexible, entonces uno puede estimular también procesos que son mucho más situadas y que tienen mucho más que ver con las realidades con las personas. Y eso no más, entonces espero que no sea demasiado abstracto, pero era más bien como para mostrar un poco la experiencia y les invito a charlar un poco más después y también conocer Colmena y si quieren también participar en la comunidad de práctica en el desarrollo de estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Nils. Y justo yo creo que la presentación de Nils nos lleva a esto de lo que hablábamos antes de empezar aquí con el grupo que nos encontramos presentes en el Centro de Cultura Digital, que tiene que ver con cómo para generar este tipo de herramientas, este tipo de procesos, lo más importante es partir de la diversidad. Creo que todas las personas que estamos aquí y quienes han participado en estos procesos en diferentes, pues desde diferentes tareas y de diferentes escenarios, al final lo que tenemos en común es que hemos tenido que romper un montón de paradigmas de lo que pensamos que es cierto, ¿no? Y por eso son procesos que a veces llevan mucho más tiempo, por eso son herramientas en constante construcción y que vamos a tener que siempre estar repensando, ¿no? La mitología de la investigación supercipativa es solo una forma de entender este retorno siempre hacia el territorio, hacia el suelo que se pisa, desde el cual se parte para generar estas herramientas tecnológicas. Y el siguiente proyecto que va a presentar Daniela Bello de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, es el nombre completo de cuando hablamos de redes, no se lo tienen que aprender, no se preocupen. Tiene justo que ver con un programa de formación y cómo eso fue generando o llevándonos hasta esta creación de un repositorio virtual. Entonces, aquí. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Daniela Bello, ya Carlos me presentó. Yo colaboro con la organización Redes AC, aquí con varias compañeras y compañeros. Y bueno, aparte estoy en la iniciativa LOCNE, con varios y varias aquí también. Esta iniciativa está desarrollada por APC y por BISOMATICA. y la iniciativa lo que pretende es desarrollar y potenciar todo el movimiento de redes comunitarias en varios países, enfocados principalmente en el sur global. Y bueno, con esta iniciativa, apoyada por la agencia sueca y también por la agencia Reino Unido, de cooperación, estamos desarrollando varios proyectos y uno fue crear una metodología de trabajo que sirviera para las organizaciones que están desarrollando programas de formación o que tienen la intención de desarrollar programas de formación que potencien las redes comunitarias, pues compartimos una metodología de trabajo que se creó aquí en México y ponen la finalidad de que se desarrollaran cinco escuelas de redes comunitarias en cinco países del sur global. Una es aquí en América Latina, Brasil, también hay tres en África, en Indonesia, o sea, en Asia, una, que es Indonesia, en África hay tres, que es Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Y esta es la parte como importante del proyecto, son el desarrollo de estas escuelas y aparte el desarrollo de un repositorio de formación que es el que les vamos a presentar ahora. Además, estamos muy contentos porque es la primera vez que lo estamos presentando en el público. Bueno, para ayudar a estas organizaciones de estos cinco países a que desarrollaran sus proyectos de formación, lo que hicimos fue desarrollar una guía primero que se presentó a finales de 2020. En esta guía que trabajamos, también con APC BISOMATICA y varias organizaciones, lo que expusimos fue nuestra visión de las redes comunitarias, la metodología IAC, que ya aquí NITS la contó, y también contamos la experiencia del programa de formación de equidad comunitaria. Por cierto, esta guía también, el diseño lo hizo aquí Mónica Parra. La guía se llama La autonomía tecnológica como constelación de experiencias y está disponible en cuatro idiomas, en español, inglés, francés y portugués. Para quienes estén interesados, lo pueden encontrar. Ya está en el repositorio, también lo pueden ver ahí. Bueno, en la guía, como les comentaba, lo que hicimos fue presentar nuestra visión crítica de la tecnología y de las redes comunitarias. Nosotros entendemos las redes comunitarias como estrategias de comunicación que están mediadas por una tecnología, pero que lo más importante, sobre todo, es el proceso comunitario que hay detrás de su construcción. Y además creemos que la comunidad es la que lo hace sostenible. Entendemos también las redes comunitarias no solo como el acceso a la conectividad, sino más bien justo como estos procesos económicos, políticos que hay detrás. Y de hecho, la formación que nosotros siempre recomendamos que se dé está vinculada con todos estos temas, con regulación, con temas fiscales, con temas de sostenibilidad, no solo con temas técnicos, también sociales. Bueno, la guía también les compartimos a estas organizaciones la metodología IAP, que ya contó Nils un poco más. Esta metodología nosotros la hemos empleado porque creemos que es bastante pertinente y es un ciclo constante de reflexión y evaluación y se clasifica en cinco fases. Aquí las pueden ver, la construcción del escenario, la fase del ver, la fase del pensar, la fase del actuar y la fase del evaluar. En la guía pueden encontrar más detalles de cómo se... de qué consiste cada fase. Y bueno, finalmente en la guía también compartimos lo que es TICIO comunitario, que es un programa de formación que se creó aquí en México y el cual busca formar una red de comunicadores indígenas que se acompañen entre sí, pero también que se puedan brindar conocimientos técnicos para la instalación, operación y el mantenimiento de estos medios de comunicación. se han hecho dos ediciones presenciales en México y además se han hecho tres ediciones de tipo híbridas con la UIT y es un programa que va dirigido ya no solo a personas que viven en México, sino a personas que habitan todo el continente de América Latina. Y bueno, esta guía que compartimos, esta metodología, lo que sirvió fue para que se desarrollaran estas escuelas de redes comunitarias que les decía al principio, en estos cinco países. Aquí podemos ver imágenes de cada una de estas escuelas que se están desarrollando en estos cinco países. Estas escuelas empezaron a desarrollar sus programas de formación en 2021 y ahorita mismo se siguen desarrollando. Son cinco organizaciones con las que estamos trabajando en cada país y cada organización a su vez trabaja con siete organizaciones que las llamamos micro-organizaciones. Entonces, en cada país se están desarrollando al menos siete proyectos de redes comunitarias. En Sudáfrica trabajamos con una organización que se llama Senselemi, en Brasil con una que se llama PCA, en Indonesia con Common Room, en Nigeria con CITA y en Kenia con Tulapanda. Y bueno, después de este desarrollo de las escuelas, a la par, como les decía, este proyecto tiene como objetivo desarrollar un repositorio online. El repositorio además tiene una necesidad sentida de estas organizaciones con las que hemos seguido un proceso de formación a lo largo de estos dos años donde les hemos acompañado. Y pues ellos están, estas organizaciones están muy interesadas en crear sus propios contenidos y poder además replicar las escuelas que han estado desarrollando a lo largo de estos dos años y como en otro sitio, en otra fase. Entonces, a ellos también les interesa mucho tener un espacio donde puedan compartir todos los materiales que han estado creando y además que puedan acceder a otros. Entonces, creamos este repositorio que ya está online, aquí está la dirección y aquí hay dos cosas que pueden hacer todas las personas. No tienen que ser de estas escuelas, de estos cinco países porque este es un repositorio colectivo en el que participan todas las personas que quieran participar y sobre todo les invitamos a, bueno, primero a que lo visiten. Ahora les voy a mostrar un poquito lo que hay pero lo pensamos con dos objetivos. Uno, que puedan consultar información que ya esté disponible sobre todo a las personas que están interesadas en formarse y que están trabajando en proyectos de comunicación comunitaria y también de redes comunitarias. Y la otra parte principal del repositorio es que puedan subir sus propios materiales de formación. Quienes estén trabajando en desarrollando materiales puede ser desde un video, puede ser un blog, un artículo o lo que ustedes consideren que es importante y que otras personas puedan acceder. Entonces ahora voy a entrar a la página. Bueno, aquí está la página. En este momento solamente hay dos idiomas disponibles, inglés y español, pero la idea es que la podamos desarrollar en otros idiomas. Aquí es donde damos la bienvenida y aquí es donde pueden empezar directamente ya a buscar. Este repositorio lo trabajamos con una organización que se llama La Libre en un proceso que tuvimos de varias reuniones con ellos pues lo que les contábamos era que necesitábamos que el repositorio pues contara con muchos filtros que pudieran a las personas buscar fácilmente lo que les interese y pues fue un proceso bastante largo pero conseguimos además tener aquí una búsqueda avanzada donde las personas puedan ir filtrando por autor, por ejemplo, para las claves, idioma, tipo de artículo, país también tenemos perspectiva de género entonces pues básicamente es entrar y empezar a usarlo les invitamos a usarlo Y aquí se pueden ver los resultados que va rozando. Hay otra sección que también consideramos bastante importante, que es donde se comparten los recursos. Aquí cualquier persona puede entrar y compartir algún video, algún libro o lo que sea que quiera compartir, solo tiene que llenar un cuestionario y se envía. Y entonces hay un equipo de curaduría que revisa el material por si hay algo que se pueda clasificar mejor o usar algunas categorías especiales y se publica. Y bueno, pues este es el repositorio que estamos muy emocionados. Ojalá que puedan entrar, aprobarlo y también nos interesa mucho saber qué les parece que podemos mejorar y sobre todo considerando que es un espacio colectivo de trabajo y un proyecto colectivo de creación. Consideramos que la formación es muy importante para el sostenimiento de estos proyectos de redes comunitarias porque por lo general son las personas en las propias comunidades quienes operan, manejan y sostienen estos proyectos y es vital que cuente con formación para que puedan sostenerse estos proyectos a largo plazo y además considerando que son personas que a lo mejor no tienen una formación académica como tal. Entonces la idea es poder facilitar todos estos materiales que estén a disposición de todas las personas que estén interesadas. Y además sabiendo esto, que hay una necesidad de que las organizaciones creen sus propios materiales de formación que muchas veces a lo mejor solo están en inglés o están en otros idiomas. Entonces aquí lo que intentamos hacer es que haya justo ese espacio para que las personas puedan compartir y fomentar esta red de conocimiento, que es para nosotros muy importante. Muchas gracias Dani por compartirnos como todo este proceso que ha llevado a la construcción de nuevo de una herramienta que de nuevo es una herramienta que también está en construcción constante y que al final como el éxito o la usabilidad que va a tener tiene que ver con cómo lo usemos todas y todos. Es un proyecto que no queríamos hacer una biblioteca cerrada de eruditos en el tema sino más bien un proceso colectivo de creación de una herramienta que sea útil no solamente para redes comunitarias, yo creo que se va a ir mudando seguramente también en otros temas de comunicación comunitaria y empezaremos a abrir etiquetas. Si se fijaban había poquitas etiquetas pero se irán abriendo más conforme se vaya compartiendo. Muchas gracias, les agradezco mucho a todas las personas que están en Facebook ahorita viéndonos. Ya vi que son un montón, entonces saludos desde aquí. Entren al repositorio, aprovechen que están en la computadora, propongan los recursos. No se vayan de la presentación tampoco, pero les voy. Y si tienen comentarios, dudas, preguntas, etcétera, por favor háganosla, aquí estaremos pendientes de ellas. El siguiente proceso es otro proceso también vinculado con esta iniciativa de Local Networks apoyada por APC y Rizomática y Bruna nos va a contar un poco más sobre la creación de estos manuales. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Yo tampoco soy hispano hablante de lengua madre, vengo de Brasil, vengo trabajando con redes comunitarias, empezando con redes comunitarias hace un montón de tiempo, entonces son temas que son muy importantes para mí. Y luego quería agradecerles la presencia y también al Centro Cultural por abrirnos el espacio. Y bueno, las comunidades de práctica vienen del proyecto LockNet, como contaba Carlos, que son formas que se han creado de trabajar con grupos, porque trabajamos con grupos de distintos ejes, ¿no? Y yo soy del equipo de tecnología, innovación y sostenibilidad. Entonces, ahí, a partir de este framework, perdón, no sé la palabra en español, de las comunidades de práctica, pensamos que era una buena forma de juntar gente a partir de un eje específico, de un tema específico, ¿no? Entonces, para compartir mejores prácticas y crear nuevos conocimientos y hacer, pues, cambios de conocimientos entre las personas involucradas en este tema, porque son los especialistas, ¿no? Las personas que están todos los días ahí creando las tecnologías y las utilizando en las comunidades. Entonces, creímos que era una forma más, así, de abajo para arriba, ¿no? De sostener estos procesos de cambios de conocimiento. Y nuestro enfoque ahí, las comunidades de práctica es un concepto que existe en otras formas de trabajo, ¿no? En otros temas de trabajo, ¿no? Y no es algo que creamos nosotros, sino que nosotros utilizamos para mejorar el apoyo a las redes comunitarias. Y ahí, pues, no seguimos ninguna metodología así muy cerrada y específica de cómo hacer estas comunidades de práctica, sino tuvimos una apertura muy grande para la gente que se interesó en participar con nosotras de estos procesos. Y ahí, cómo trabajamos con tecnología, cómo pensamos la tecnología, no es una manera que está, pues, no involucrada con también, pues, otras cosas, ¿no? La parte social, la parte de sostenibilidad. Y estas tecnologías se las sirven justamente para que las comunidades se desarrollen, para que las comunidades accedan a otros derechos humanos, tanto individuales quanto colectivos. Entonces, cuando pensamos en las comunidades de práctica, intentamos huir un poco de ser solo, pues, una charla muy tecnicista, ¿no? Y tenerlo en cuenta que las tecnologías afectan a todo el sistema de las comunidades, ¿no? No son solo, pues, herramientas ahí, ni otras cosas que están desinvolucradas con otras partes de la vida colectiva, ¿no? Y también, eso, ahí está. Pues, entonces, partimos de una pregunta orientadora en estos grupos, que es, ¿cuáles son las tecnologías claves para esta organización participativa y sostenible de las redes comunitarias? ¿Y cómo estas tecnologías se pueden ser apropiadas, implementadas y sostenibles dentro de los contextos de las comunidades? De esta pregunta partimos e hicimos un montón de llamadas y discusiones. Y ahí las comunidades de práctica se fueron tomando forma, ¿no? Entonces, no fue algo que nosotros hicimos una sugestión de temáticas para empezar la discusión, para que las personas tampoco se quedaran un poco, no sé si es la palabra, no sé, sin iniciativa, ¿no? Porque a veces si está todo muy amplio es más difícil que las personas se involucren. Entonces, nosotros hicimos algunos temas iniciales, pero luego, a partir del interés de los participantes, eso se fue cambiando, ¿no? No fue un proceso que nosotros llegamos con algo listo para esta comunidad de estos son los temas, en eso pueden participar y así es. Entonces, si no, fue todo un proceso de construcción colectiva. Y a lo largo de este proceso, entonces, sacamos estos temas que son de infraestructura pasiva, que es todo que tiene que ver con las redes comunitarias, pero que no está relacionado con, pues, con lo que conocimos más tradicional de tecnología, ¿no? Con el hardware, con los routers, con los transmisores, con eso. Entonces, fuimos, a partir de los problemas que tienen las redes comunitarias, un problema muy grande es energía, ¿no? Muchas comunidades no tienen acceso a energía. Entonces, si vamos a llegar con una propuesta de comunicación en un sitio donde no hay energía, hay que pensar en eso antes de pensar en las otras formas de tecnología de conectividad, ¿no? Y otro problema que hay es acceder a toques para hacer los enlaces, porque son muy caras, ¿no? Esas infraestructuras generalmente se detienen a empresas privadas que no quieren compartir y son muy caras de acceder o son alquiladas o son de las mismas empresas, pero es muy caro de acceder a eso. Entonces, hacer estas toques en bambú, que es un material que es fácilmente encontrado ya en las comunidades, o si no, tiene un ciclo de crecimiento muy pronto, ¿no? De cinco a siete años ya se puede sacar este material. Entonces, es una alternativa sostenible para este problema de esta parte de la infraestructura. Luego también abordamos la infraestructura activa, mucho alrededor de redes mesh, y que son redes en maya, que es una forma de hacer conectividad wireless, ¿no? A internet o a una red local, que es una forma con que trabajamos mucho, principalmente muchos países en América Latina, con LibraMesh, que es un firmware creado para las comunidades, ¿no? El software libre y todo eso, y también tuvimos charlas alrededor de construcción de antenas. Entonces, eso en la parte de la infraestructura activa, lo que tiene que ver más con los routers, con los equipos de conectividad, también se abordó ahí, en esta COP. Entonces, fueron COPs distintas, ¿no? Y luego hubo una COP más pensando en la sostenibilidad de las redes, desde un punto de vista más de servicios locales y todo lo que hay ahí de cambios potenciales dentro de una comunidad. Entonces, charlemos de bancos de tiempo, que algunas redes comunitarias y comunidades ya trabajan con eso, entonces hacen, pues, bancos donde se cambia tiempo por mercancía, tiempo por tiempo. A decirle, no, no es el tiempo que se cambia, sino una actividad que lleva tiempo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva también de cómo implementar estos bancos de tiempo en las comunidades desde el cero, ¿no? Y luego monedas sociales también, que es formas de hacer estos cambios de una manera monetarizada, pero con esta moneda social, ¿no? Entonces, promover la economía local, la economía circular de estos sitios, a través también de las redes comunitarias, del tecnológico, ¿no? De tener ahí un servicio local que proviene de la comunidad, esta posibilidad. Y las actividades, entonces, empecemos con reuniones periódicas en línea, más generales y luego en las temáticas, ¿no? Y de ahí sacamos webinarios y cursos temáticos de la parte de energía solar, de construcción de antena y de estas tecnologías mesh. Entonces, algunos, pues, dejamos libres para que las comunidades de práctica que se crearan, crearan también sus formas de trabajo, ¿no? Entonces, no es que para todas las comunidades de práctica tuvimos las mismas acciones, ¿no? Las mismas actividades. Cada una fue tomando su forma también. Y luego hicimos trabajo con pesquisa y documentación. Y, bueno, son muchas personas, por eso es difícil de hablar de una manera más sencilla, porque fue un proyecto que, pues, no sé cuántas personas estaban ahí involucradas, pero mucha gente. Estamos hablando con cada comunidad de práctica de al menos 15 personas. Entonces, es una creación realmente colectiva, ¿no? Y esta pesquisa y documentación, pues, se ha desarrollado tanto de las personas que participaban como de nosotros de parte de LockNet. Y entonces hubo pesquisa y documentación en ahorro de energía, no solo de energía solar, sino de cómo ahorrar energía, ¿no? En las redes, y de plantación y construcción de bambú, como ya hablamos, de utilización de portado cautivo, que es una forma de facilitar el sistema de cobrar para las redes comunitarias, ¿no? Entonces, es una forma con que la red se facilita los pagos mensuales y eso. Y también prácticas de sostenibilidad que las redes compartieron desde sus propias experiencias. Y hubo una parte de diseño y desarrollo que fue prototipar estas torres de bambú y también hacer testeos, ¿no? Prototipar y hacer testeos en distintos países. También servicios locales añadidos a las redes mesh de conectividad. Y luego, también desarrollo de dispositivos de riego utilizando energía solar. Bueno, ya estamos finalizando en la parte de los resultados y después les presento las contracapas de los manuales que hizo nuestra colega Mónica. Y sí, de los resultados tuvimos algunos, estos cinco manuales de las comunidades de práctica, pero también cosas más allá de los manuales que intentamos hacer en más lenguas posibles, para que fuera más accesible. Y entonces hubo este manual de plantación de bambú. También la creación de torres de bambú de los prototipos en India, Indonesia, Brasil y Uganda. Esto del ACOP, ¿no? De las infraestructuras pasivas. Un manual de energía solar que ya está en el repositorio, que es el, ya viene el sol, sale el sol, salió el sol, perdón, que ya está en el repositorio. Y luego documentación de estas medidas de oro de energía. Y en la infraestructura activa, la ACOP, aparte de los workshops y cambios de conocimientos, también ha podido intercambio presencial, ¿no? De personas para que trabajaran en estos proyectos, porque entendemos que cuando se trata de desarrollar tecnología, a veces es muy importante que la gente esté ahí, no solo en línea, pero también presencialmente. Y luego de la sostenibilidad, hubo, aparte de los manuales, que voy a presentar en un ratito, también unos prototipos de cómo utilizar un servidor local con una red mesh. Este es señalado por INETI, que es un grupo de servidores de África del Sur. Y cómo utilizar este portal cautivo, que se llama Piranha, que también está en el repositorio. Es un portal cautivo para redes mesh, ¿no? Para redes en Malla, de libre mesh. Ya viene con libre mesh. Y luego estudio topográfico de redes comunitarias periféricas, cómo hacer una red comunitaria en el ambiente urbano, porque se habla mucho de cómo hacer en ambientes rurales, pero hay muchas ciudades, barrios periféricos, que también tienen problemas de conectividad. Entonces, ahí hubo estudio topográfico de eso, y implementaciones y pruebas de este portal cautivo. Y luego, entonces, fueron cinco manuales que salieran, que van todos a estar en este repositorio que presentó la Dani. Y, bueno, este de energía solar, salió el sol. Y el portal cautivo, Piranha, ya están ahí. Estos dos ya están en el repositorio. Les invitamos a mirar en un ratito. Y el de bambú, también, que es la plantación. Va a estar en español. Es que aún no salió en español. Por eso está en inglés ahora, pero sí va a tener en español. Y también, este, de moneda social y servicios locales. Y luego hay uno más de los bancos de tiempo que aún no salió. Bueno, creo que es eso. Gracias por la atención. Y estamos acá para charlar más acerca de eso después. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Bruna. Este, creo que es bien importante como ir viendo cómo estamos hablando en todas las presentaciones al final de tecnologías. Pero para comprender la tecnología de una manera distinta, también hemos tenido que hacer estos procesos distintos, abiertos. Que las propias personas con las que trabajan ahí son con quienes van generando al final los resultados que hoy se ven. Quiero saludar, especialmente por ahí está Pepe Ramos, que está por ahí por Facebook. Ah, sí. Entonces, mandarle un abrazo porque es uno de los autores del manual que ya está listo para descargar de salir al sol. Y también a toda la gente que está mandando saludos, aquí me mantienen informado. Está gente de Brasil, gente por ahí de Salta en Argentina, de aquí de México, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán. También de Morelos también, de Puebla. Tus saludos a todos y a todas. Espero que estén disfrutando como nosotros esta presentación. Y también ya sé que hay algunas preguntas por ahí que vamos a ir recopilando para el final. La siguiente experiencia que vamos a presentar también tiene que ver con el uso de tecnologías y de herramientas tecnológicas en un proceso muy amplio de apropiación que se ha dado, sobre todo en la organización de la Unión de Cooperativas 12 Pantitatanisca. Y para ello van a participar Blanca Cruz y Adrián López de Redes Acerca. Gracias, Carlitos. Gracias a todas y a todos por estar por aquí. Pues bueno, antes de comenzar, me gustaría partir. Que esta es una experiencia, es un proceso que llevan jóvenes que están laborando en Radio Tosepan y Machstum. Ellos desafortunadamente no pudieron asistir porque hay trabajos que hacer allá en Coetzaran, en donde está la sede de la Unión de Cooperativas Tosepan, específicamente la sede de la radio. Entonces, pues bueno, desde ya les quiero mandar un saludo, fuerza, porque ahorita andan con un proceso ahí justo con la radio. Y pues partir de eso, que este proceso que les vamos a estar compartiendo no será solo de una organización, sino es una conjunción de varias organizaciones, mucha gente que ha estado trabajando, colaborando. Y pues bueno, partir un poquito de eso, de lo que les venimos a platicar. Hoy es de Wikicatat, este primer operador móvil virtual, social y comunitario, que junto también con TIC, con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, están proponiendo pues un modelo social comunitario, en donde se puede pues comercializar telefonía, internet, móvil, pero pues justamente no desde lo lucrativo, sino desde cómo se redistribuyen los recursos que se van teniendo. Un poquito, pues eso es lo que vamos a estar realizando, si quieres, pásale. Pues platicarles de la Unión de Cooperativas Tosepan, para quienes lo conozcan, o quizás no tanto, están ubicados en la Sierra Norte de Puebla, y también Norte de Veracruz. Es una organización de muy largo aliento, en donde el movimiento cooperativo, junto con el tema del fortalecimiento indígena, ha generado pues un proceso de diferentes cooperativas. La cooperativa madre, que es Tosepan Quitatanisque, que está en Náhuatl, y que bueno, en español significaría Unidos Venceremos, fue esta primera cooperativa con la cual los compañeros y compañeras, por allá desde los años 70, se comenzaron a organizar para traer servicios básicos hacia las comunidades, ¿no? Cansados de los casicazgos y también de estar endeudados, por el tema también de las tierras, se organizaron para traer los servicios básicos, por allá se cuenta la historia de que todo comenzó por el azúcar, porque era uno de estos servicios que más se necesitaban. Al ir y quitar los intermediarios, se dieron cuenta, pues, no sólo del poder organizativo que tenían las comunidades, sino también, pues, del potencial y de los beneficios que eso podría traer para la región. Eso generó que, pues, después de varios años, ¿no?, ya no sólo estuviera Tosepan Quitatanisque, sino que ahora tuvieran toda una organización, que por eso ahora se llama Unión de Cooperativas, porque son diferentes cooperativas, ahí las pueden mirar. Están Tosepan Quitatanisque, Tosepan Quitatanisque, que es una cooperativa de mujeres, Tosepan Tomin, que es la cooperativa de ahorro y préstamo, Tosepan Quichanchíhuac, que es de materiales de vivienda. Son varias las cooperativas, Tosepan Cali, Pacti, por si no están viendo que no se vayan a... También está Pizil Nejme, Ochtat, está Maseo Alchikawaris, y, pues, un poco, si lo pueden revisar en la parte central, hay diferentes organizaciones que se piensan también como, pues, no centrales, porque estén en el centro, sino también que tienen ciertos ejes, ¿no?, y que pueden apoyar a este movimiento cooperativo. Hoy les vamos a platicar de Tosepan y Machtum, que es esta radio, pero que más, pues, busca ser una cooperativa de comunicaciones, y de donde surge este proceso de Wikicatata. Aquí algunos datos. Hoy en día, pues, la unión de cooperativas Tosepan tiene presencia en 34 municipios de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Norte de Veracruz, y que se... por algunas estadísticas se dicen que son como 41 mil socios, ¿no? Eso pensado en esta cooperativa de ahorro y préstamo, que son los datos que se tienen, y alrededor de 430 o 450 cooperativas locales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay cooperativas regionales, que se podrían decir que son estas nueve, creo que sí son nueve, y dentro de las comunidades, la forma de organización y de toma de decisión son cooperativas locales, ¿no? Y ese es el órgano máximo del movimiento, que por eso ahí se puede mirar en el organigrama la Asamblea General que aglutina a estas 470 cooperativas locales, las cuales, pues, también marcan un poco el rumbo de la organización y su mantenimiento. Entonces, ya entrando en materia, este es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, entonces el tiempo, si se me va, nadie me va analizando, pero voy a intentar, pues, irme bastante rápido. Desde Tosepal, Limax Tum, desde la radio, pero todos estos procesos de comunicación, se tiene una estrategia de comunicación, la cual se nombra como totas totalis, que en español podría traducirse como la forma en que nos queremos o la forma en que, sí, como es una forma de querer al otro o a la otra y de cuidar, ¿no? Yo les digo, es una traducción que quizás quienes me están viendo me dicen, no, quizás eso no es, porque son palabras muy metafóricas, ¿no? que, pues, toman muchas cosas, pero la intención de los jóvenes, de los chicos y las chicas que lideran este proceso, es que ellos lo que sienten es que dentro de las comunidades se está perdiendo un poco este tema del totas totalis, ¿no? del cómo nos queremos, nos cuidamos, nos respetamos y que la comunicación tiene que ver con fortalecer el totas totalis, ¿no? Que esto se ha debilitado por muchísimas cosas, ¿no? Por temas de partidos políticos, por temas de muchas cosas, ¿no? Este, proyectos extractivos, etcétera, etcétera, migraciones, pero que su estrategia de comunicación, pues, es desde la radio, desde Wikicata, desde todo lo que haga TOSEPAN y MACHTU, pues, fortalecer este totas totalis. Y que, esa es un poco la estrategia de comunicación de TOSEPAN y MACHTU, la unión de cooperativas TOSEPAN también tiene su propia estrategia, o su propio horizonte, que es, pues, poder, junto con todas estas cooperativas, junto con todas las comunidades, buscar el diagnemilis, que se puede, pues, como traducir como la vida buena, ¿no? Eh, pues, esta vida en donde todos y todas seamos felices y, no, y que vivamos dentro de, de nuestras comunidades. Eso es un poco como, como nuestros horizontes, las estrategias. y, eh, bueno, ¿qué es Wikicatat? Eh, nos, nos gustaba comenzar un poco con esa base para que veamos también, eh, que este, ajá, en donde se sitúa este, este proceso, en donde se sitúan también nuestros corazones al estar proponiendo, promoviendo este tipo de, de experiencias. y, pues, bueno, Wikicatat, como ya les venía diciendo, junto con TIC, eh, con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, eh, lanzaron, ay, ya me voy a, el primer operador móvil virtual, social y comunitario, el cual, pues, justo tiene como, si va, mejor porque si no, me va a dar tópico. Gracias. Eso, no. No, la cuesta acá. Ah, claro. Entonces, eh, pues, justo Wikicatat con esa intención, pues, busca, eh, fortalecer este totazo talis, eh, facilitar la comunicación entre los territorios y comunidades vecinas para el intercambio de la palabra, el fortalecimiento de la autonomía, afianzando la construcción de los sueños, la paz social, y bueno, este totazo talis, ¿no? Wikicatat, eh, junto con TIC, OMB, lo que tiene es esta posibilidad de comercializar, o de dar el servicio, más que algo comercial, sino de dar un servicio, que sería el servicio de telefonía móvil e internet móvil. Todo esto con la base que, que venimos, eh, platicando, ¿no? Como pueden ver, a mí me, me, me gustaba ponerles el logo de, de Wikicatat, porque, pues, junto con los jóvenes, los chicos y las chicas, estuvimos pensando, ¿qué, qué era lo que queríamos, pues, también transmitir, ¿no? Allá se da mucho el tema de las abejitas, pis y necme, son la, eh, y que, pues, bueno, nos, nos llamaba mucho la atención, y es una, una forma del, del, del trabajo colectivo, en donde aquí nos conjuntamos mucho con Colmena, ¿no? En donde, quizás, en ese trabajo colectivo, pues, podemos ir inspirando, o ir, eh, compartiendo y fortaleciendo otras colmenas, otras abejitas, ¿no? Pues, bueno, todo el tema de la, de las telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Wikicatat y Tico UMB, tienen un convenio, junto con, una, eh, red que se llama la red compartida, está en México, esta red compartida lleva muchos años, desplegando, bueno, no tantísimos, tanto, como unos cinco años, desplegando, eh, infraestructura, de 4.5G, para, eh, el servicio de telefonía e internet móvil, y lo que busca, es, pues, que el internet llegue a todos los rincones de, de México, ¿no? Con esa, ese punto, pues, eh, ya, eh, Altan, ellos, como concesionaria, tienen un tipo de concesión como de mayorista, entonces, ellos no pueden, eh, vender el servicio, o proporcionar el servicio a los usuarios finales. Para ello, necesitan operadores móviles virtuales, los cuales tengan acceso, eh, más bien, que Altan vea todo el tema de los fierros, ¿no? Y mientras estos operadores móviles virtuales, pues, se dediquen a gestionar, operar, y a dar el servicio a los usuarios finales, ¿no? Ya en México, hay varios, eh, operadores móviles virtuales, quizás, eh, los que nos ven, y los que nos escuchan por acá, ya conocen algunos, pero este es el primero, que busca ser social y comunitario, ¿y a qué nos referimos con eso? Pues, en esta, eh, tablita, que no me voy a, a, a detener a leer toda, pero, hay una distinción entre lo que es ser un operador móvil, ¿no? Un operador móvil virtual, el cual también usa la infraestructura de Altan, no requiere de una concesión para utilizar la frecuencia, sufrir es, es brindar un servicio, ¿no? Y los ingresos, los ingresos son de, de carácter privado y más lucrativo. El tema de lo social y lo comunitario, pues, es que justo ese fin sea social y ese servicio, pues, eh, nos permita, eh, por un lado, no, no acumular, eh, los beneficios que, que se están dando, como de un interés privado, sino repartirlos, y también, pues, ver que al tener una red, donde, pues, área, haya varias personas participando, eh, por el tema del servicio de la telefonía móvil, pues, se puedan dar otras, este, otras posibilidades, ¿no? como compartencia de contenidos, fortalecimiento de la lengua, intercambios de, de productos, fortalecimiento de la organización interna, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. Eh, también, pues, nuestros valores como operador móvil social, eso lo construimos junto con los compañeros y compañeras, pues, eh, se diferencian mucho de los operadores móviles virtuales comerciales o lucrativos, porque, pues, bueno, tenemos estos valores, no me voy a detener a leerlos, pero, pues, se puede leer la solidaridad, equidad, compromiso, perseverancia, honestidad, respeto, y que tiene mucho que ver con la propia historia de la unión de cooperativas, este, lo sepa, ¿no? Y este último, que también me parece importante, el tema del uso consciente del internet, porque, y de las comunicaciones, porque dentro de las comunidades, eso también, eh, genera procesos de, que quizás las comunidades no los, eh, no lo miran, pero cuando llega el internet a ciertas comunidades donde no había, pues, también se proponen nuevas, eh, dinámicas, nuevas cosas, ¿no? Entonces, ese uso consciente, esto sería un poco un esquema, eh, bonito, de esto que les platico, un poco al Dan, eh, y la red compartida, pues, ya esto, este acceso a la red, comunicaciones, tosepan y MaxTum, es quien tiene la, pues, la integración junto con ellos, junto con TIC, y, eh, pues, Wikicata va, eh, buscando colaboradores que hagan, pues, conciencia de esto, también que haya participantes, eh, que usen el servicio, esto es bonito, porque en esta mesa todos somos participantes de, de, de Wikicata, y, eh, pues, a la vez también haya personas que hagan, eh, pues, conciencia y puedan ir generando, pues, diferentes tipos de organización a través de esto, ¿no? este modelo no me voy a detener mucho porque no es la intención de esto, pero si hay un modelo en donde se puede colaborar, ¿no? Entonces, si les interesa, pues, dejamos nuestros, eh, como contactos, el contacto específicamente de Wikicata, para, pues, otras organizaciones aliadas o cooperativas hermanas. Como les decía, la cobertura es a nivel nacional, ¿no? Esta red, eh, pues, se desplegó, este es un, un mapa que está en, en libre, ¿no? En donde se puede ver la cobertura, este no está actualizado, porque todo el tiempo se va actualizando, como podemos ver, pues, todo lo naranja es la red de Altan, y, pues, podríamos decir la red de Wikicata y Tico MB, solo que nosotros, como no, que, o sea, no tenemos la capacidad de expandirnos a todo, estamos concentrados, pues, en la Sierra Norte de Puebla y de Veracruz, y en Oaxaca, ¿no? En, en donde específicamente trabaja TIC. Para ser participante Wikicata, lo que sí es que los equipos tienen que ser compatibles a, a la red, a la banda 28, esto igual es como cuestión más técnica, esto se puede ver, todo está en línea y se puede revisar para ver si quizás sus teléfonos son compatibles para utilizar la red de Wiki. Y, pues, también tenemos la posibilidad de hacer portabilidad, ¿no? Eso quiere decir quedarnos con los mismos números. Estos serían los servicios, donde está la telefonía, el internet móvil, todo a través como de SIMs o de chips. y también tenemos ciertas ofertas especiales que negociamos para tener un portal de contenidos propios y herramientas de comunicación, que ahora le voy a pasar el micrófono a blanquita, pero que se llama taigualoni.net. Si les interesa, pues pueden entrar desde sus celulares. Es un portal en donde, pues, buscamos que haya contenidos, fortalezcan la identidad, no solo de la, de, de, sí, como de la Sierra Norte o de la Unión de Cooperativas, tú sepan, pero quizás ahorita sí lo van a ver reflejado porque es, pues, de donde estamos proponiendo este, este espacio. Bueno, ¿qué tal? Primero me presento, gracias a todas y a todos por compartir en este momento de manera presencial a quienes están aquí, hoy que es tan difícil como disponer de nuestro tiempo y de nuestra energía para un traslado y para acudir a un lugar de manera presencial, ¿no? Entonces, una gratitud inmensa para que podamos después conversar, compartir, ¿no? y sumar a esta, a esta presencia, pues, nuestras conversaciones y a todas las personas que igual en su esfuerzo de apartar tiempo están conectadas a través de las redes sociales y están siguiendo esta transmisión en vivo. Mi nombre es Blanca Aide Cruz Cárcamo, hago parte de Redes AC, estoy en, en la coordinación del programa de acompañamiento a territorios, desde donde se ha venido, desde hace ya varios años trabajando la gestación de este proyecto en el territorio del Totonacapa. ¿Cuál es la razón de presentarlo y compartirlo aquí hoy con todas y todos ustedes? y cómo damos un poquito también de reflexiones alrededor de lo que Adrián ha compartido, que es el proyecto como tal de Wikicata. Pues, porque vemos que la comunicación comunitaria, ¿no? como todos sabemos es una comunicación que busca poner a la vida en el centro y los pueblos tienen esos sistemas de comunicación de manera milenaria y fueron encontrando herramientas para poder enriquecer y fortalecer esos sistemas. Una de las herramientas más recientes hablando de décadas es la radio, ¿no? Y entonces fueron encontrando maneras de empezar a sostener e ir incorporando más herramientas. Llegaron las televisoras comunitarias, llegaron las páginas web propias, llegaron también antes de eso los periódicos, el ejercicio de prensa, desde los pueblos indígenas y la impresión, llevar a la imprenta sus propios materiales y así llega la telefonía celular, ¿no? al mundo, llega a sumergirse en las tecnologías y los pueblos se preguntan, bueno, ¿cómo nuestra organización comunitaria y nuestros modelos de gestión propia pueden también incorporar esa tecnología y para qué nos serviría? Y ahí viene otro punto, ¿no? Que los pueblos y comunidades indígenas, pues han en su caminar a lo largo de la vida y en su aprendizaje, han identificado bienes que son estratégicos para la vida, como el agua, como los bosques, el territorio mismo, pero si esos bienes estratégicos no son cuidados de manera comunal, entonces entran en riesgo. Pudieron identificar la importancia de contar con bienes comunales y de esta misma manera, poco a poco, cuando las tecnologías llegan, como la radio, se dan cuenta de lo estratégica que es y por lo tanto, de lo importante de que su uso y manejo y apropiación sea comunal. De ahí la razón de las comunidades de hablar de radios comunitarias, ¿no? En ese sentido, la pregunta por cómo hacemos la telefonía celular, una telefonía celular comunitaria, y cómo convertimos el Internet en un bien común, cómo ese riesgo tan grande que hoy el Internet implica para la vida humana, para la humanidad total, en términos de enajenación, de distracción, de confusión de lo que es el entretenimiento, de no provocar realmente un encuentro verdadero entre las personas, se puede convertir en algo que sea custodiado para enfocarlo a cuidar la vida y no a descuidar la vida. Wikicatat y más bien Radio Tosepan, desde un inicio, es radio comunitaria buscando cuidar la vida, pero luego busca esta extensión hacia otras herramientas tecnológicas y es donde entra la telefonía celular comunitaria. Y es donde la oferta de Altan, como una red compartida, encuentra eco con la posibilidad de ser un operador móvil virtual que llegue a esas comunidades y a esos territorios donde los otros operadores móviles virtuales no pueden llegar porque sus modelos económicos y la manera de trabajar las economías de escala no les permiten tener rentabilidad a sus inversiones en esos territorios. Por supuesto que no, no van a ser rentables en esa lógica porque esa es una lógica de acumulación, esa es una lógica que lleva la telefonía y el Internet hacia una mercantilización como un bien privado. En cambio, la lógica que impera en esos lugares y que es una lógica comunitaria, es una lógica de colaboración, implica otro tipo de modelos. Lo que Wikicatat y Radio Tosepan le ofrecen a la red compartida es la posibilidad de llegar a esos territorios desde esas lógicas comunitarias. De esta manera es como está construyéndose y está gestándose, porque todavía está en un proceso de crianza importante este proyecto, es como Wikicatat le puede ofrecer telefonía e Internet, como explicaba Adri, a las comunidades y pueblos, pero ya no solo indígenas, sino a quienes quieran entrar en un modelo de colaboración, a quienes quieran entrar en un uso consciente del Internet, a quienes además de un costo bajo quieran involucrarse en la generación de una diferencia hacia su entorno. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando Adri es que al no ser lucrativo, todos los ingresos se van a la redistribución, es decir, se pagan los costos, se le pagan los costos a la empresa Altar y después de los costos, miramos qué costos tenemos nosotros en nuestra organización para poder operar estrictamente y después lo que queda es todo para distribución. Distribución en todos los niveles, en el nivel operativo, en el nivel de los equipos regionales, en los equipos locales, en la persona que le recarga, ¿no? Que si yo le recargo a Mónica, hay una cercanía, hay una relación, entonces de algún modo generamos un círculo en el que nos autoabastecemos de nuestra telefonía e Internet. Más o menos ahorita porque lo estamos contando como así a grandes rasgos. Y compartimos esta lámina, que es la lámina del equipo núcleo de Radio Tosepa de Mastro, pero que es la lámina también de la propuesta organizativa que tiene Wikicatar para los procesos de comunicación comunitaria. De ahí la razón de compartirlo hoy. Donde podemos ligar, desde la comunicación comunitaria sabemos que nos hemos preguntado por cómo le hacíamos para crear y generar portales cautivos donde la gente tuviera acceso a contenidos propios, tuviera posibilidades de crear contenidos locales, donde también nos preguntábamos cómo le hacíamos para que las radios tuvieran un mecanismo de sostenibilidad que viniera de sus propias comunidades. Otra fuente de ingresos, pero generada localmente. Todo eso que nos preguntábamos lo estamos viendo ahora articulado en torno a esta propuesta de Wikicatar. ¿Y cómo es? Bueno, comienza por la apropiación de las comunidades. Es decir, tú puedes comenzar por decir, bueno, yo me cambio de mi telefonía comercial a la cual actualmente le consumo a Wikicatar, que es un proyecto comunitario donde no soy consumidor, soy participante, me cambio. Pero también puedo colaborar después, puedo recargarle y activar chips a mis familiares y amigos. Pero también puedo ser parte de una cooperativa Wiki donde además de tener comisiones por recargar y activar, podemos tener una comisión colectiva por lo que en conjunto activamos y recargamos. Es decir, por ejemplo, un colectivo cultural, un grupo de mamás, un grupo de estudiantes, un grupo de deportistas. Y ese fondo común tomamos una decisión colectiva de cómo utilizarlo. Por ejemplo, un grupo de narración de cuentos, acá en el sur de la ciudad, está pensando en utilizar ese fondo común pues para comprar más libros para las niñas y niños que acuden a la ludoteca y a las actividades de narración de lectura. Entonces ahí viene el primer beneficio que es a nivel local, totalmente a nivel local, que implica la territorialización de la telefonía e internet como un bien común en ese lugar. Y después lo demás llega a Wikicatar y Wikicatar lo vuelve a distribuir, lo vuelve a distribuir en fondos de creación de contenidos, en fondos también para el intercambio y el fomento a la economía propia, un poco lo que señalaba también Bruna. Y entonces, y también para la sostenibilidad de sus proyectos de radio y audiovisuales, que está totalmente ligado a la creación de contenidos. Y todo esto se va vaciando en Taigualoni, que es el portal de contenidos donde se pueden ir guardando y compartiendo los productos de radio, los podcasts, los audiovisuales, las narraciones de las vivencias de las distintas colectivas que participan en el proyecto, no solamente en la región de Coetzalón. Es decir, Wikicatar como un proyecto listo, o sea, se gestionó, hay un trabajo de gestión y de trabajo muy, muy, muy arduo en la relación con ACTAM, como esta red compartida que estaba buscando operadores móviles virtuales. Wikicatar hace todo ese trabajo, pero no lo hace solo para la Sierra Norte de Puebla. Este grupo de jóvenes indígenas están trabajando, ya generaron algo que ahora está listo para todo el país, porque la señal tiene cobertura nacional. Eso significa que donde surjan grupos interesados en llevar estas cooperativas wiki a sus territorios pueden hacerlo. Y desde ese modo encontrar sostenibilidad a sus procesos, una sostenibilidad económica, pero también toda una articulación a un sistema de creación de contenidos y a un sistema de fomento de las economías propias, tanto en cada lugar como en el intercambio entre localidades. Entonces, a grandes rasgos queríamos compartir, podemos compartir más en la conversa del final y también las preguntas. Y aquí miramos, por supuesto, a Colmena y a este repositorio totalmente ligados para poder, para que las radios y los colectivos audiovisuales se organicen, esta Colmena, ¿no? Wikicatar es una red comunitaria que junto con otras redes comunitarias va a encontrar en el repositorio un conjunto de herramientas para seguir fortaleciendo su sostenibilidad. Los procesos de formación o estrategias de formación que se impulsan desde el repositorio, las guías y manuales son también para todos los que quieran entrar a este movimiento, diríamos nosotros, de ligar, de empezar a ligar la comunicación comunitaria en sus ciclos en beneficio de la vida. Eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos quienes siguen acompañándonos en Facebook. Por ahí ya lanzamos una encuesta para la que nos ayuden a contestarla en la transmisión en vivo. Le quisiera pedir un aplauso y una felicidad especial a Mariana, que es nuestra experta, la que nos vuelve a la juventud, la que ya estamos viejitos y no sabemos manejar las tecnologías. Y bueno, pues sí, un poco la quita, lo que decía, era como tratar de pensar en estas herramientas como un conjunto de cosas que se adhieren a otro conjunto de cosas que están sucediendo y que pasan y que quisiéramos de manera muy especial agradecer a todas las personas que nos están siguiendo ahí. Hay un saludo de Radio Tusepan y Mashtum, que nos están saludando por ahí y pues nomás decir que ha sido un placer y seguirá siendo un placer siempre caminar con ustedes. Y un montón de gente por la que hemos cruzado y que al final son parte de todas estas iniciativas. Veía yo que había algunas preguntas, había una pregunta en específico sobre la guía de Colmena, que si ya estaba disponible y dónde se podía encontrar. Había otra pregunta sobre la sostenibilidad de este tipo de medios, de este tipo de proyectos, cómo se sostienen, que creo que es un tema que nos daría para una charla de otras dos horas. Y quisiera, además de estas dos preguntas, si está bien armar como un bloque, también ver si ustedes que están aquí presentes tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, yo quiero decir que estoy especialmente impresionado por la presentación de Blanca y lo que querría básicamente comentar, yo, bueno, yo estoy en matemáticas y tiendo a abstraer. Entonces, yo lo que quiero entender, digamos, el trabajo que están haciendo como una comunidad de consumidores organizados, que en este caso particular funciona a través del tema de telefonía celular, pero que en última instancia el mismo modelo se podría o probablemente se reproduce en otros ámbitos que no tienen que ver específicamente con la telefonía celular. O sea, cómo la organización de, ahora sí que valga la redundancia, de consumidores organizados y conscientes pueden generar por una parte ventajas en el mismo consumo y por otra parte ventajas en términos de generación de beneficios que luego se distribuye. ¿No? Entonces, la pregunta es un poquito, en primer lugar, si hay otras experiencias fuera del tema de telefonía celular, estoy seguro que hay, o en todo caso, ¿qué otras cosas se podrían promover con la misma clase de esquemas? ¿No? Donde de alguna manera existen esquemas jerárquicos que por un lado, digamos, que se organiza un esquema de consumo que a su vez baja los beneficios. ¿No? Me parece interesantísimo, pues. Sí, también. La cooperativa de la presta. Gracias. ¿Alguna otra por acá? Las cooperativas. ¿Cuál sería su nombre? ¿Qué puede llamarse? Gracias. Soy Aidee, originaria de Oaxaca, pero radico en Ciudad de México. Muchas felicidades y gracias a todos por compartir. Mi pregunta es en cuanto a la cobertura. Bueno, si hay dificultad, por ejemplo, de cobertura en algunas zonas o regiones que de por sí las redes de telefonía comerciales a veces no llegan. Nada más igual para pasar esta información, en este caso, a mi comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, ¿quieren aprovechar para responder a estas preguntas? Hay una muy práctica y concreta. Y si quieren, después pasamos a las demás. Gracias. Podemos empezar con la práctica concreta. La guía metodológica de Colmena, estamos poniendo, como expliqué antes, después de la serie de los talleres con los multiplicadores, estamos trabajando el feedback en las versiones en los cuatro yomas que están y la idea es también de disponibilizarlo a través del repositorio que presentó Dani más adelante. Paso por la pregunta interesante. Gracias. El micrófono rojo se oye mucho mejor. Está bien hablando de tecnología, hasta hay que seleccionar la tecnología. Gracias. Perdón si nos recuerdas tu nombre, te presentaste al inicio de APC. Adolfo. Adolfo. Sí, de APC. De APC. Sí, Adolfo. Gracias, Adolfo. Sí, claro que sí. En este caso, justo como que la telefonía y el internet es lo que dentro de este modelo, propuesta, ¿no? Es lo que detona, ¿no es cierto? Es lo que detona, cataliza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien que, más que llamarlo consumo, ¿no? Es un bien necesario, pero de manera permanente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la propuesta puede replicarse, podría replicarse con esas características, con bienes necesarios permanentes, ¿no? Pensemos en bienes necesarios permanentes y también en ese sentido en el que hablábamos en la telefonía y en el internet como un bien estratégico, pues en bienes estratégicos, ¿no? Pensemos en el maíz, pensemos en el azúcar, que fue como comenzó Tosepan. Entonces, ¿por qué? Porque ves la importancia de que te organices de manera comunitaria en torno a ese bien. Y que, a partir de esa organización comunitaria, traigas otros beneficios complementarios, acordes al estilo o al modo de vida, ¿no? Porque si cruzas el café con la telefonía, pues ya estás cruzando economía propia, vida sana, cultura del café, ¿no? Autonomía, autoabastecimiento, entonces en ese sentido se puede compartir. Ahora es, nosotros en este momento, pues, la propuesta de compartir acá es porque, como decíamos, está listo para que en otras regiones se apropien. Porque en la lámina, de hace rato, teníamos los nombres de los chicos y las chicas de Radio Tosepan. Ángel, Niki, Flor, Pancho, Evo, Ray, Lore, Flácido, Beli. Se han estado preparando, han estado construyendo esto y están ahí para brindar una atención, ¿no? A las otras regiones que vayan a impulsar. Pensamos que toca comenzar por ahí, por vivirlo en chiquito, por experimentarlo, irnos despacio, que llevamos prisa, como nos enseñaron las y los zapatistas, ¿no? Nos vamos despacio, lo vivimos, esto cruce etapas, lo vamos nutriendo, lo vamos complementando. Y seguro, desde otros sectores, organizaciones y procesos económico-productivos, mirarán y tomarán, se inspirarán, tomarán elementos. Pero bueno, está ahí también, por supuesto, con el propósito de ir sistematizando la información para que también en esas compartencias se generen las guías necesarias que favorezcan esta replicabilidad en otros ámbitos. Eso. Espero haber respondido algo. Gracias. Y bueno, sobre el tema de la cobertura, es también de conocimiento público que la red compartida también tiene unos convenios con las otras operadoras, en donde la cobertura que vimos no es solo la única. La cobertura que está, esa es la que tiene ahorita la red compartida. En algunos puntos son de, con capacidad satelital, en otros puntos son con capacidad de fibra óptica, otros de redes inalámbricas, ¿no? Que eso pues permite que la red esté mejor, ¿no? Pero lo que sí es que Wiki, pues sí tiene este contacto directo con la red para poder buscar el mejoramiento si es que hay ciertas comunidades interesadas. Lo otro que les quería decir es que también Wikicatat y los operadores móviles de la red compartida tienen posibilidad de hacer roaming con las otras compañías. Entonces, si tú quizás en tu comunidad no tienes señal de la red compartida, pero sí tienes señal de otro operador, ¿no? Entonces tú puedes acceder a la red del otro operador. No tiene un costo extra a ti como usuario. A nosotros como operador móvil sí tiene un costo, tampoco es que sea muchísimo. Entonces eso genera que la cobertura sea pues aún mayor, ¿no? Les agradezco todo el conocimiento que nos han dado, las experiencias que han tenido. Sobre todo puedo identificar que ustedes hablan sobre estas herramientas tecnológicas, ¿no? Para fortalecer la comunicación comunitaria. Sin embargo, me queda una duda. Es cómo hacen ustedes en cada uno de los proyectos para que la gente conozca, perciba y reconozca como algo pertinente y útil lo que ustedes le están ofreciendo, ¿no? Para que digan, ah, oye, ¿sabes qué? Pues sí es cierto. Me sirve la telefonía o me sirve el repositorio o me sirve colmena, ¿no? Porque no es que la gente, yo tengo experiencias con comunidades rurales, urbanas, indígenas y no es que digan, ah, ya lo conocemos todo. Incluso hay en muchas comunidades que mucha gente está alejada. Yo tengo mucha, bueno, algo de experiencia en las radios comunitarias y no toda la comunidad se hace cargo de la radio. Son pequeños grupos, ¿no? Entonces, me parece interesante todo lo que proponen, pero pensemos y sabemos que la tecnología per se no es buena ni mala, ¿no? Depende de los usos y cómo la apropiemos. ¿Cómo hacen ustedes para que la gente en estos diferentes, lejos de estratos, zonas como son las indígenas, porque son diferentes las exigencias de las comunidades indígenas a las rurales que no forzosamente son indígenas, y a las urbanas, ¿no? Porque también se nos olvidan las comunidades urbanas, que aquí también hay bastantes. ¿Cómo le hacen? Porque parece que es como mágico, pero ¿cómo hacer que ellos se apropien de esto, no? Bueno, pues mi pregunta creo que se asemeja un poco, era sobre cómo, qué perspectivas tienen desde las redes comunitarias para contribuir a preservar la cultura de las comunidades, en donde parece que justo cuando llegan las redes o llega el internet se pierde la cultura o se occidentaliza completamente, ¿no? Igual, bueno, a partir de, como experiencia de campo, digo, no justo en comunicación, en otras cosas, y pues con el pasar de los años, o sea, justo empieza a llegar y ya, o sea, los jóvenes están pegados, ¿no? Al celular, justo consumiendo contenidos más que produciéndolos. Gracias. A ver, déjenme nomás ver que no haya otra por acá. Ah, sí, hay una pregunta específica sobre, que nos preguntan que si hay trámites legales para la instalación de sistemas fotovoltaicos, y también de la telefonía, que también eso sería como algo extenso. Yo quisiera hacer nomás un apunte como a estas dos preguntas, que tienen que ver también con la acasión de sostenibilidad, y es que en realidad yo creo que parte, no sé si del éxito, ¿no? Algunas herramientas son muy nuevas, no sabemos qué va a pasar en dos, tres años, ¿no? Ha sido que no son herramientas que se ofrecen, ¿no? No es que nosotros ofrezcamos un servicio, sino más bien es una relación con la propia gente que está trabajando ahí, y estos proyectos van delineándose desde las propias necesidades, desde los propios sueños que tienen las comunidades. Por eso son procesos tan largos, ¿no? Esto que les estamos contando son desarrollos de a veces dos, tres años, en los que no se ve nada, o aparentemente no se ve nada, y que acaba resultando en una herramienta que justo se fue tejiendo en lo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver también con la forma en la que la tecnología es usada, es utilizada, es apropiada. Eso no elimina todos los riesgos, por supuesto, ¿no? Pero sí partimos también de una visión crítica de la tecnología, y de que lo importante aquí es que se aprendan a tomar decisiones tecnológicas, ¿no? Es decir, mucho de lo que hacemos y lo que trabajamos con las comunidades y tratamos de hacer con otras mismas y mismos es saber cuáles son esos riesgos y esas posibilidades también que hay en cada uno de estos ámbitos de la tecnología, de la formación y comunicación. Y a partir de eso, entonces, poder generar procesos que fortalezcan eso que las comunidades están haciendo, esas formas de sufrir la vida, eso que a lo que le llaman cultura o como le llaman, ¿no? Nomás quería hacer como ese apunte. Si quieren, como ya se nos está comiendo el tiempo, podemos, como justo estas preguntas que son fundamentales, me parece, y que fueron en el mismo sentido, podemos hacer un apunte final. Y bueno, aprovechar aquí el equipo técnico para que nos conteste sobre lo de energía solar. Hola, es difícil contestar acerca de la energía solar porque la ley es distinta de acuerdo con los países, pero si es solo una cuestión de tener la energía solar para autosostenimiento y no vas a conectar con la red, ¿no? La red, la estructura local de su municipio, pues eso no hay ningún problema, ¿no? No se imputa ninguna leída acerca de tener un panel solar en su casa para su propia utilización. Y hablando un poco de lo que dijo la compañera en relación a la internet, lo que hicimos en algunas redes comunitarias en Brasil, que funcionó mucho, fue acuerdos con las comunidades para que se bloquee la señal de algunos contenidos o totalmente o por parte del día. Por ejemplo, los niños allá juegan mucho Free Fire y juegos así, y eso en las comunidades indígenas es terrible. Entonces, a partir de charlas, en cada comunidad se hizo una forma distinta, pero, oye, entonces dos horas dejamos en el día para que jueguen y el restante del día está bloqueado. Entonces hay maneras de utilizar la tecnología también para hacer un uso más consciente, ¿no? Hay como hacerlo también. Creo que sí. Gracias. Me voy a contestar a tu pregunta. Julio César, ¿no? Cierto. Creo que una palabra clave es co-creación en ese sentido, ¿no? Entonces, de no venir con ideas preconcebidas y de pensar que tecnologías son cosas que viajan de una forma global así como en el mundo y que se pueden usar. Hay procesos de localización, de apropiaciones, y yo creo que en las metodologías que mencionamos, y el Human Centered Design también van en esta dirección, pero también el Participatory Action Research, es antes de todo mirar, ¿no? Entonces, y escuchar, así como, y el diálogo con una comunidad es súper importante, ¿no? Y yo creo que en el pasado hasta se ha como mostrado que la solución de que sea la radio comunitaria es para cada comunidad, ¿no? No es cierto, ¿no? Entonces, hay como también comunidades que buscan otras formas, ¿no? Entonces, hay jóvenes que buscan otras formas de expresarse, ¿no? Entonces, visualmente, a veces también con medios como más analógicas, ¿no? Y yo creo que esto de entender cuál es la visión, cuál es lo que quieren, el trabajo que ustedes hacen con los jóvenes, ¿no? Entonces, demuestra esto como muy bien también. Yo creo que esto es la base para poder tener como éxito, ¿no? Entonces, si se reconstruyen tecnologías, ¿no? Con las comunidades y conjunto con ellos, eso sería mi respuesta. Sí, a mí también me parece una pregunta clave y la respuesta no es así, en grande, en masivo, con, ¿no? De una a todas las radios se enteran, ¿no? De una a todos los colectivos cambian de perspectiva. O sea, pues, no sucede así. Llevamos décadas en un sistema en el que el internet, la telefonía y las tecnologías en general se nos han ido colocando, posicionando nuestra mente de cierta lógica. Para que eso se transforme, primero implica un desaprendizaje y después un reaprendizaje. ¿Cómo me recoloco frente a esto desde una visión crítica, como lo estamos compartiendo? Y eso, algo que hemos hecho en esto que dice Carlos, en esta relación y vínculos que se van creando, que es de uno en uno, de voz en voz, acompañándonos a lo largo de los años, dejando que a cada quien le caiga el 20, cuando le vaya a caer el 20, que lo empiece a mirar, cuando le toque empezarlo a mirar, que pueda encontrar cómo, desde su propia manera muy creativa de hacerlo, para que todo eso suceda, pues, solamente hay un vínculo que se acompaña. Lo que hemos visto hoy es todo este tema de lo que exponía Dani, el modelo de formación de promotores en telecomunicaciones comunitarias, ha sido clave. Y en ese sentido es que, no sé si tal vez después de Adri y de Dani, para cerrar, podamos dar la palabra a Ide, que está aquí, y que justo ese participar de ese momento en el que te cambia el chip, desde dónde vas a mirar la tecnología y la comunicación comunitaria, te permite regresar a tu territorio a empezar a generar algo diferente, o desde dónde estés, desde dónde estés actuando. Y yo creo que ella puede más bien compartir la respuesta y cerrar esto, porque fue parte de esta última generación de promotores en telecomunicaciones comunitarias. Ella es promotora en telecomunicaciones comunitarias por la UIT, el programa de formación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Le paso la palabra a Adrián y gracias por compartir. Sí, igual, gracias por las preguntas. Yo siento que esas preguntas son las que nos invitan a caminar. Yo no tengo una respuesta así que diga, ay, la apropiación comunitaria es esto y debería de serlo. Yo creo que es sumamente diverso, y que también cuando uno está trabajando dentro de los territorios, más lo que se va generando es esta pedagogía de la pregunta, en donde las propias personas, junto con los colectivos, las organizaciones y entre todos, se van generando ecosistemas de co-creación, como bien decía Nils, y que si no se dan esos espacios de co-creación, específicamente lo que es Wikicatapti junto con la Unión de Cooperativas TOSEPAN, también las propias comunidades tienen sus formas, sus tomas de decisión para decir, bueno, hasta aquí. Entonces, también es escuchar mucho, y con la pregunta también de la compañera que nos preguntaba cómo fortalecemos el tema de la cultura, siento que las tecnologías, sea la radio, sea Wiki, sea lo que sea, con MENA, lo que sea, pues implica mucho este tema de la apropiación, ¿no? Por eso esta pregunta es sustancial, y que también el tema de la producción de contenidos también cruza con todo el tema de historia, memoria, todo el tema de la lengua, si son comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo siento que son diferentes aristas en donde justamente para producir un contenido no es solamente producirlo y ya lanzarlo, ¿no? Sino que aquí vamos viendo que se necesitan, pues, como ecosistemas más amplios en donde ese contenido tenga cabida y también resuene, ¿no? ¿Dania? Sí, gracias. Yo solamente hablando un poco de lo de la apropiación tecnológica, me gustaría destacar que la formación es clave para que se dé esto, es un proceso, pues sí, a largo plazo, al menos en el proyecto este de las escuelas de redes comunitarias que les contaba, se me pasó con las prisas y los nervios, como comentar justo que estas escuelas se pusieron en marcha en plena pandemia, ¿no? Y muchas de estas comunidades tuvieron que rehacer un poco o hacer sus planes de formación de acuerdo a esto de la pandemia y tuvieron, por ejemplo, que dar estas clases a través de Zoom y nos contaban, por ejemplo, en una reunión que tuvimos presencial con las cinco organizaciones, nos contaban que, por ejemplo, en Sudáfrica, pues, muchas personas al principio no sabían entrar a Zoom, ¿no? para poder tomar la clase. La primera clase no llegó nadie o llegaron muy pocos y es parte de este proceso y del propio orgullo de estas personas que están desarrollando sus propios programas de formación de decir, bueno, ahora ya esta persona que no podía entrar a Zoom el primer día, ahora ya crea el enlace, manda al Zoom, ¿no? O sea, se van desarrollando esas capacidades a la par y creo que eso es lo más importante que podríamos destacar, es también justo como la formación, ¿no? Y cómo se va haciendo pertinente a cada contexto y creo que todas las que estamos aquí compartimos esto que ya habíamos platicado, no somos una organización que llega a las comunidades a imponer algo, sino más bien justo las comunidades se acercan, ¿no? Y nos dicen, queremos hacer esto y buscamos la forma de que se pueda hacer. Gracias. Hola, muchas gracias a todas y todos, pues tengo la fortuna de contarles que fui parte de esta generación de comunicadores, ¿no? Técnicos en radiodifusión en comunidades indígenas, este programa de formación. Creo que una de las cosas, trataré de ser breve, una de las cosas que más me llevó, más valiosas que aprendí, es justamente concientizar, interiorizar qué es lo que queremos trabajar como comunidad. Yo en mi comunidad, una comunidad en Guibao, Chochoteca de Oaxaca, para todas las necesidades que tenemos, ¿no? Partimos de necesidades, lo que decían hace rato, ¿no? Cada comunidad rural, indígena, urbana, tiene sus necesidades en nuestro caso. El interés, pues va desde defensa del territorio, la difusión de la lengua originaria que está en peligro de extinción. Pero antes de eso, en todo este proceso que vivimos de formación de compartencia, creo que concienticé que tenemos que, pues, trabajar también desde puntos clave comunitarios, por ejemplo, desde el territorio, ¿no? Me pasó que varios compañeros llevábamos la idea de quizá, este, tratar de ayudar a crear una radio comunitaria, pero ya en ese proceso de pensar cómo lo íbamos a hacer, pues creo que concientizamos que primero había que escucharnos, ¿no? En la comunidad y trabajar aspectos básicos de comunicación, de escucha, de entendimiento entre todos. Entonces, ahorita les cuento que antes del proyecto de radio comunitaria, por ejemplo, tenemos proyectos ya, ideas de trabajar, por ejemplo, algunas temáticas de territorio con los niños y niñas de la comunidad, con toda la gente, con parajes, por ejemplo, del pueblo que se está perdiendo ese conocimiento y ya creo que a partir de ahí vamos a empezar a, pues, a crecer y a enriquecer nuestro proyecto de comunicación, de radio, de todo lo demás. Entonces, bueno, eso es algo muy valioso que me llevo porque sí, justamente creo que ya, como dicen, el chip cambia. Antes pensábamos red comunitaria o trabajo comunitario quizá son las redes de tecnología, ¿no? Y ahora ya sabemos, bueno, esas son herramientas, herramientas que podemos utilizar, pero el trabajo primero lo estamos haciendo a un nivel local, a un nivel, como lo decía Blanquita, para la vida, ¿no? Desde el amor y el cuidado de la vida en comunidad. Gracias. Muchas gracias, Aire. Bueno, pues, creo que ya llegó el tiempo de cerrar este evento. Para quienes estén aquí, les recordamos, tenemos chips de Wiccatat. Se pueden mudar de una vez y cuando vean, ya no hablamos de los planes y los precios, pero cuando vean va a ser otra cosa que les va a gustar. Tenemos también acá algunos stickers, algunas cosas para que puedan compartir el repositorio, Colmena, Wiccatat, etc. Y, finalmente, me gustaría recomendarles un poco, en lo último que hablábamos, nuestra metodología está sistematizada en una guía que se llama, y si repensamos, las tecnologías para la comunicación. Está en el repositorio, bueno, no sé si ya está. Ya está en el repositorio y si no, también en el sitio web redesac.mx, ahí la pueden encontrar. Para quienes quieran saber más, y ahí están también, como todos los contactos. Y el último aviso parroquial es que vamos a abrir una nueva generación pronto del programa latinoamericano que desarrollamos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Más o menos en un mes o algo así estaremos anunciando la nueva convocatoria. Gracias, gracias, de verdad, a todas las personas que nos acompañaron de tantos territorios, de Bolivia, de Ecuador, Colombia, Paraguay, Guatemala, estoy haciendo la prueba de memoria, Argentina, Colombia, México, bueno, toda la playa, la que está por ahí. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañan por aquí. Un abrazo a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.